El señor gobernador, hace unos días, entregaba más de 100 móviles a la policía para seguir garantizando la seguridad pública. El lunes, el gobernador entregó en la localidad de Gran Guardia un hospital modelo y un matadero modelo para seguir garantizando la salud pública. El martes, el gobernador entregó varios establecimientos educativos en Fontana y Barreta para seguir garantizando la educación pública. Ayer el gobernador entregó más de 60 ambulancias en diferentes complejidades para seguir garantizando la salud pública. Hoy el gobernador entrega acá en el barrio Guadalupe un establecimiento educativo más para seguir garantizando la educación pública. Y esto me permite a mí reflexionar y fundamentalmente a ver a diferentes generaciones que creo yo, o voy a intentar transmitir lo que pienso, porque es el asamblaje perfecto de diferentes generaciones independientemente de donde vivamos en el territorio provincial. Porque cuando un anhelo se transforma en un sueño, cuando un sueño se transforma en un proyecto, y cuando un proyecto se transforma en realidad, es porque estamos haciendo justicia social. Y acá en Formosa no caemos en la escuela pública. Acá en Formosa estudiamos en la escuela pública. Acá en Formosa estudiamos en espacios dignos. Acá en Formosa estudiamos con calidad educativa. Acá en Formosa, lo que se garantiza y da al nuevo rostro de la justicia social, que es la educación con igualdad y equidad territorial en todo nuestro territorio provincial. Y eso me hace comparar con el gobierno nacional, porque un gobierno nacional que solamente habla del marketing político, y marketing es una técnica para vender un producto. Pero en realidad a través del marketing lo que quieren hacer es engañarnos, mentirnos y subestimarnos. Cuando a la devaluación le llaman liberación del cepo cambiario. Cuando al desempleo le llaman reconversión productiva. Cuando al feroz tarifazo de los servicios públicos le llaman sinceramiento de tarifa. Lo que quiere decir el gobierno nacional es que no le importa a la gente. Lo que quiere decir el gobierno nacional es que no le importa el pueblo. Lo que quiere decir el gobierno nacional es que lo único que le importa es seguir a rajatabla los principios y los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Por eso, esos del Fondo Monetario Internacional que son los mismos que están hoy, recuerdan, recordamos, y si no nos recordamos que se nos venga a la memoria, que son aquellos que nos decían que los formoseños, formosa era inviable. Y miren que inviable que somos que hoy el gobernador sigue entregando una obra educativa más. Miren que inviable que somos que Gildo construyó la ruta 2, la ruta 3, la 28, la 26, la 81, la 86 y así puedo continuar. Miren que inviable que somos que Gildo trajo la línea de 500, la línea de 132, de 33 y de 13,2. Miren que inviable que somos que con este proyecto político y quien conduce este proyecto político, se dio el 42% de aumento salarial más importante del territorio argentino. Porque cuando Gildo gobierna, gobierna para todos. Cuando Gildo gobierna, gobierna para el que vive en el centro, gobierna para el que vive en el barrio Guadalupe, gobierna para el que vive en Guadalcázar, en Laicía, en Ingeniero Juárez, en El Potrillo, en Clorinda, gobierna para todos, gobierna para el radical, para el peronista, para el del MIT, gobierna para el que no se identifica con un partido político. Pero fundamentalmente, el centro de sus políticas públicas está destinado a los más humildes, porque solamente los humildes de corazón van a salvar a los humildes. Y es eso lo que le falta al gobierno nacional. Por eso, este 16 de junio es importante que todos los formoseños, junto con este proyecto político y quien conduce este proyecto, que es el gobernador Infran, luchemos por nuestros anhelos, por nuestros sueños, por nuestros proyectos, para que se sigan haciendo realidad en todo el territorio formoseño. Muchas gracias y que Dios los bendiga.